hola qué tal aquí estamos una semana más y en este vídeo lo que te quiero enseñar es cómo he hecho este maquillaje inspirado en un maquillaje parecido de lupitan y hongo antes de seguir quiero recordarte que yo no soy maquilladora profesional y que este look está simplemente inspirado en y utilizando unos colores similares a los que utilizó lupitan y hongo hace un tiempo así que seguramente habrá muchas cosas que se pueden mejorar evidentemente pero partiendo de ahí y valorando tu crítica constructiva y positiva para ayudarme y para que siga aprendiendo te dejo con este tutorial y espero que lo disfrutes hasta ahora y y y y Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, dedito arriba, comparte el video en tus redes sociales, coméntalo, suscríbete si no estás suscrito todavía y no te pierdas el post relacionado con este video donde vas a encontrar más detalles y más información sobre los productos que he utilizado. Nos vemos, como siempre, en www.negraflor.com. Hasta pronto.